Si la semana pasada Jesús nos llevó al desierto, en esta ocasión nos lleva a la montaña de la transfiguración. Podemos decir que la semana pasada estábamos en retiro. Hoy Jesús nos lleva a la transfiguración donde él recibe, si podemos compararlo a ello, las credenciales para su ministerio. ¿Por qué? No va solo. Está acompañado por Pedro, Santiago y Juan, los cuales escuchan a Dios Padre hablarle a Jesús y decirle lo siguiente, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Escúchenlo. Esta es la última vez que escuchamos a Dios Padre hablar. La primera vez que lo escuchamos es cuando Jesús es bautizado, pero no le dijo escúchenlo. Hoy Dios Padre dice escúchenlo y no volvemos a escuchar a Dios Padre, porque él quiere que nuestros oídos estén atentos a la voz de Jesús, en la cual él empieza a formar su magisterio. ¿Por qué? Es que cuando Jesús desciende con Pedro, Santiago y Juan, le dice lo que ustedes han oído, lo que han visto, no lo compartan con nadie hasta después de mi muerte. Respeta lo que son, pero le da una misión. En nuestra vida es importante respetar la identidad de la otra persona. Jesús llama a los discípulos reconociendo que son pescadores, recolectores de impuestos, doctores, entre otras profesiones, las cuales son importantes para él. Él no los trata de cambiar, los trata de mejorar, los complementa con el ministerio que les da. Y en nuestra vida nosotros debemos reconocer que la iglesia es lo mismo que trata de hacer, nos trata de complementar para hacernos mejor. Con ello, quiero meditar en quizás aquellas parejas que están con una persona que no te respeta tal y como eres, que no te ama tal y como eres, que al contrario te quiere cambiar. Y cuando él dice esto va a ser verde, quiere que tú le digas sí. No te da la manera de pensar, no te da independencia. En mi vida personal, algo que me encantó de los frailes menores capuchinos fue eso, que respetaron mi identidad como salvadoreño, también viniendo de un movimiento carismático. Recuerdo que yo les dije, el ser carismático me va a ayudar o me va a perjudicar en este carisma capuchino. Y él me dijo, tu carisma, lo que tú ya traes, es importante para lo que nosotros somos. Nos complementamos. Y en la vida yo creo que no hay nada tan bello cuando tú te puedes complementar con alguien. Por lo tanto, cuando usted está en una relación, recuerde lo siguiente, no puede perder su identidad, no puede perder quién es. Sí, debemos mejorar la persona que somos, pero no podemos andar detrás de alguien lambiscando, si puedo decir esa palabra, o imitando todo lo que esa persona hace. Porque me he encontrado en situaciones que perdemos lo que somos por agradar a otros. Por ejemplo, si a alguien le gustan los perros, usted no tiene que agradar detrás de esa persona y decir, a mí me encantan los perros. Comprarse un perro. Si a alguien le encanta tomar café, no tiene que andar tomando café todo el tiempo. Si a alguien le encanta el fútbol, como este servidor, no tiene que andar detrás de esa persona diciendo, a mí me encanta el fútbol. Uno pierde la identidad cuando se enfoca solo en el otro. Debemos de reconocer quiénes somos, amar quiénes somos. Y dejarnos transfigurar por Dios, no tratar de dejarnos moldear por otra persona porque vamos a perder nuestra identidad. No hay nada más triste. En los tiempos pasados, cuando el machismo era tan fuerte, que en algunos lugares todavía lo es, que le imponían a la mujer cómo debía de pensar, actuar y vivir. Ahora puede ser lo inverso, que la mujer le dice al hombre lo que tiene que hacer, ¿no? Debemos de mantener nuestra identidad, complementarnos y apoyarnos. Y eso es lo que Jesús hace. Cuando llama a sus discípulos, les da lo que les hace falta a mí. En los capuchinos me dieron la parte contemplativa que me hacía falta como carismático. Y en la vida es importante que usted y yo reconozcamos que hay un lugar donde Dios nos viene a transfigurar. Y hoy estoy acá en la capilla de la parroquia San Antonio de Padua, en Río Piedras, porque es aquí, en el templo, en la iglesia, ante el Señor que nosotros somos transfigurados, donde nuestras manchas se vuelven blancas para la gloria de Dios, donde el Señor nos saca de nuestro desierto para transfigurarnos en la montaña de la gloria de Dios, como Él hará en un tiempo futuro, cuando suba al Calvario. Ese lugar despreciado se convertirá en un signo de salvación. Hoy quiero compartir con ustedes otro poema hermoso del licenciado Antonio Cabrera Muñiz, de su hermoso libro, Mi canción social. Esto nos debe recordar que nosotros no podemos menospreciar a las demás personas, ni tampoco perder nuestra identidad. El poema se titula La caída desde el piso 18. Nadie se preocupó cuando su dinero y su casa perdió, cuando su amor lo dejó, cuando su vida cambió, cuando su felicidad se acabó. Por la noche no dormía y por el día de la cama no salía. Se sentía un fracasado, que a su familia le había fallado, siempre irritado, pues su camino se había torcido, siempre cansado. Su sonrisa se había perdido. Decidido, comenzó a caminar. Adiós, Tomás, le gritó un vecino, pero su saludo no contestó, y el vecino se quedó preocupado. Lo notó desorientado y físicamente desalineado. Debe ser un día más que su pastilla no había tomado. Poco a poco, a su meta se acercaba. Ya el piso 18 marcaba. Subió, subió y subió. Ya su vista favorita divisaba. Perseguía una falsa salida. Quería que su vida acabara. Ansioso y sudoroso, en curso lo planeado. No había marcha atrás. Su reloj ya había parado. Víctima de su depresión. No quería continuación. En la orilla del piso 18, su cuerpo se balanceaba. Con su mirada perdida, hacia el horizonte, escapaba. Por momentos se preguntaba, ¿cómo sería su futuro? Si es que algo le esperaba. Ya de sus creencias se separaba. De la vida se despedía. Ya sentido, no le veía. No lo hagas, le gritaban. No te vayas a tirar. Piensa en quienes te quieren. No te vayas a matar. Pero la decisión ya estaba hecha. Con su autoestima maltrecha. Esperanza ya no había. Pues su vida estaba deshecha. Ya su final estaba en movimiento sin margen de arrepentimiento. La calle estaba llena. Todos abajo observando. Se escuchaban algunos murmurando. Su médico y policías estaban llegando. Vimos que se persignó. Ya su cuerpo del piso 18 iba bajando. 17, 16, 15, 14. Los pisos que iban pasando. 13, 12, 10. Su madre de rodillas rezando. 9, 8, 7, 6. Sus hijos sin consuelo llorando. ¿Por qué lo haces? Decían. ¿Por qué nos dejas? Si nosotros te seguimos amando 5, 4, 3, 2. Los espectadores, los ojos se iban tapando. Ninguno el lugar abandonaba. Y como si fueran gatos, la curiosidad los seguía matando. Uno. Luego del piso temblar, vino un silencio sepulcral. Era el cuerpo desfigurado de una vida que había acabado. El final de una mente confundida que de sus problemas quiso escapar. Que la pérdida de su felicidad no pudo afrontar. Que la pérdida de su autoestima no pudo superar. De repente, todo se apagó. Era un cuerpo sin vida que en la acera yacía. Una equivocada solución para una remediable situación. Una nota encontraron. Perdón. Decía Tomás equivocado. Perdón por haberles fallado. Tomás se fue sin saber o entender el valor que para muchos aún tenía. Un abrazo o un te quiero. Lo hubiera ayudado. Si se hubiera tomado las pastillas, creo que esto se hubiera evitado. En la oficina del doctor, la causa de la muerte se confirmó. Un desbalance químico y emocional, la esperanza le arrebató. Y luego de las notas de rigor, el expediente de Tomás fue enviado para el archivo cerrado. Que Dios nos dé la fuerza y la gracia para ayudar a mantener la identidad y el valor del humano. Nos encontramos en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Compartamos las bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!